De no darlo por vencida, de que si nos mandan, nos regresan 10,000, 2000 veces, las 2000 veces vamos a regresar. Esa es la voluntad de muchos de los integrantes de la caravana de inmigrantes que llegó el fin de semana a la frontera sur de Estados Unidos y que se encuentran en Tijuana a la espera de ser atendidos por las autoridades para buscar asilo en el país. Aunque la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo ha advertido que por falta de capacidad no podrá atender todas las solicitudes de asilo de manera inmediata. Pero la llegada de inmigrantes ha encendido también las alarmas del Departamento de Justicia, que ha presentado cargos por entrada ilegal al país contra 11 personas identificadas como miembros de esta caravana. La directora para las Américas de la Organización Amnistía Internacional, Capítulo Estados Unidos, Marcela Margerin, rechazó la manera en la que han sido tratados los migrantes. No es un crimen solicitar asilo en ningún lugar del mundo y no importa dónde viene, es un derecho de la persona humana. Por su parte, el vicepresidente estadounidense aseguró este martes que se les permitirá a las personas realizar su proceso, pero criticó las llamadas caravanas inmigrantes. Pero la simple realidad es que esta caravana y las caravanas que han llegado antes son el resultado de individuos que intentan explotar a la gente que sufre en América Central para tratar de avanzar en su agenda de abrir fronteras y cambiar las leyes de Estados Unidos. La defensora de los derechos humanos volvió a insistir sobre el trato hacia los migrantes. No se puede hablar de un grupo como si fuera un grupo uniforme. Cada persona individualmente tiene el derecho de ser analizado. A solo varios pasos de poder estar en Estados Unidos tras un mes de caravana, algunos participantes parecieran estar convencidos de esperar el tiempo que sea necesario. Pero la mayoría de hombres no nos vamos a querer mover. No sé si también podrían respetar esa decisión de nosotros. Jorge Agobian, Voz de América.